Buenas noches muchachos, nosotros somos un placer estar acá. Hoy me desperté pensando en todo lo que es, y será, 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 será. Hoy me desperté pensando en todo lo que soy, y seré, 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 seré. Bajando pa' arriba, subiendo pa' abajo, y así, es la lógica, 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 vida pa' mí. Bajando pa' arriba, subiendo pa' abajo, y así, es la lógica, 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 vida pa' mí. Música Compre-ee-ee-ee-ee-ee-ee, comprendo y entiendo todo lo que digo, y no te repito si no eres mi amigo. Música Si escuchaste bien, y si no también, recuerda que dos y dos siempre son cien. Señor matemático, baile de pie Si parto la jarra, yo no me arrepiento Pues yo lo sé todo, y si no lo invento Soy un matemático, ser insincero Bajándolo pa' arriba, subiendo pa' abajo y así Es la lógica, lógica, lógica vida pa' mí Bajando pa' arriba, subiendo pa' abajo y así Es la lógica, lógica, lógica vida pa' mí ¡Gracias!